El segundo caso de viruela de mono en El Salvador ha sido confirmado este sábado 10 de septiembre. Mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Francisco Alaví, detalló que se trata de un paciente masculino de 40 años, quien se encuentra estable, aseguró que al paciente ya se le brinda el protocolo establecido para la enfermedad y explicó que este nuevo caso no tiene relación con el primero, confirmado el pasado 30 de agosto. El Ministerio de Salud ha informado que se mantiene capacitando a todo el personal de los hospitales del país para responder ante casos sospechosos de la enfermedad, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.